Este joven padre no quiso ser cómplice de una situación que vivía su hijo al interior de la Escuela Municipal Campos Deportivos de Temuco en diciembre pasado. Su pequeño de 7 años sufrió tocaciones en sus genitales por parte de otro compañerito. Lo que relata es que en oportunidad cuando van de vuelta de la colación, si no me equivoco, él lo aparta hacia un lugar, hacia la escalera, trata de hacerle tocaciones, en este caso su zona genital, y a la negativa de mi hijo, él lo tira al suelo y le hace las tocaciones. En este caso mi hijo trata de separarse e irse. Lo somete a una actitud muy de adulto. Claro, muy de adulto. Como te decía, una de las frases que más cala es que le pide por favor que lo deje hacer eso a él. El hijo de Manuel no fue el único que sufrió tocaciones en sus genitales y violencia física en la escuela. Este padre colocó la denuncia en Cename, explicando la situación como vemos en este documento. Lo peor vino después, cuando el niño agresor confesó a su profesora que practicaba sexo anal junto a otro compañero en el CREAT Alborada de Cename. Lo que nos cuenta la profesora es que en una de las entrevistas que tuvieron ellos con psicólogos, dentro de lo que tienen que hacer como colegio frente a estas situaciones, le preguntan qué es lo que le estaba pasando, si podía contar algo de esto, y él cuenta que está repitiendo esto porque él en su hogar, en el CREAT Alborada, él tiene un pololo y ese pololo pololea por el poto. Esas son las frases expresas de él. Entonces, frente a todo esto, es como si yo me quedo callado o no hago nada, eso es también parte de todo esto, de ser cómplice también de lo que estaba sucediendo. En la Escuela Municipal Campos Deportivos reconocen que el comportamiento del pequeño que pertenece al Cename sufrió una fisura cuando lo trasladaron del CREAT Belén a la Alborada en abril del 2018. Aquí la historia cambió drásticamente. Si bien siempre fue un niño complejo, pero mejorando, su transformación fue radical cuando cambió de centro. Denuncias por tocaciones no tuvimos en realidad. Nosotros todas las denuncias que recibimos nos seguimos a los protocolos de la escuela, donde se levanta un acta, se firma con nombre, registro de toda persona que hace una denuncia, sea cual sea el índole de la denuncia. Yo tengo conocimiento de denuncias de violencia. Ya con estudiantes y con funcionarios de la escuela también. Hasta ahí es lo que manejamos nosotros como escuelas, que es lo que sabemos. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Araucanía, no es mucho lo que pueden involucrarse aún, hasta las averiguaciones que lidera el mismo Cename. El establecimiento educacional ha hecho correr el protocolo de convivencia escolar, pero también ha habido una denuncia en la Superintendencia de Educación y el Cename que está viendo el caso. Al respecto, lo que me queda y lo que puedo informar es que estamos esperando el análisis y levantamiento de los antecedentes y el pronunciamiento de ambas entidades para luego ver en qué situación queda el estudiante. Quien fue más duro con los hechos de abuso sexual al interior del CREAD Alborada de Cename es René Zafirio, quien destapó el escándalo de las muertes de menores en estos centros. El diputado quitó responsabilidad de la escuela y le tiró todo el peso al muy cuestionado Servicio Nacional de Menores. Aquí los primeros cómplices del próximo centro Alborada, cuando niega que se están produciendo abusos sexuales al interior, eso ocurre, sigue ocurriendo y la situación de este pequeño de 7 años, cuyo nombre no vamos a dar por supuesto, está generando no solo una situación de abuso, él habla de que sostiene relaciones sexuales anales. Estas situaciones de abuso siguen siendo la cotidianeidad. Entonces, no porque no aparezcan en los medios, dejó de ocurrir hechos tan dolorosos como son estas situaciones de abuso sexual que se producen en perjuicio de los niños más vulnerables de nuestro país. La denuncia fue realizada en el mismo Cename por petición exclusiva de funcionarios de la escuela Campos Deportivo por tratarse de una situación que incluye a un integrante de sus centros. Ya han pasado casi tres meses desde la acción. Y claro, no hay ni un destello que avizore el origen de un nuevo caso de abuso sexual al interior de Cename.